Tremendo escándalo en el que se ve envuelta la actriz cubana Livia Brito y su expareja Mariano Martínez, asesor de nutrición, modelo y entrenador personal. Pues podemos ver muchos titulares que acusan al artista de no medir sus fuerzas. Pero ¿qué fue lo que hizo para llegar a esta situación? Quédate porque aquí te lo contamos. La polémica inició en julio del 2020, año pandemia, como ya muchos sabemos, cuando Brito y su actual pareja Mariano Martínez fueron acusados de darle una paliza al paparazzi Ernesto Cepeda, mientras este los fotografiaba en un lugar público sin su consentimiento. De acuerdo a declaraciones del fotógrafo, fue la pareja quien empezó el pleito físico y no solo eso, sino que luego de ponerlo como camote, le robaron su cámara. Fue entonces que Cepeda decidió comenzar una lucha legal en contra de Brito y Martínez. El caso dio luz verde para la actriz en el 2022, cuando una jueza falló a favor en demanda del robo de la cámara, pues argumentó que el fotógrafo había violado su privacidad al tomarle aquellas fotos sin su consentimiento. Pedir consentimiento de un personaje popular y en un lugar público. Esto sorprendió a todo México, que simplemente opinó. Pero Cepeda no se dio por vencido e insistió con la demanda por agresión. Y en marzo de 2024 se comunicó que el juez dictaminó una compensación económica a favor del paparazzi. El monto estaría superando los 1.2 millones de pesos. Claramente a Brito no le gustó para nada esta noticia, por lo que junto a su equipo buscaron impugnar esta sentencia. Terrible decisión. Cuando conocí a mi amiga dije, ay no, es bien criticona y bien chismosa. Nuevamente, la actriz tendría que rendirle cuenta a la justicia, pero no por agresión física, sino para responder por el delito de falsedad de declaración. Su cita en el reclusorio sur está para el 18 de julio, pues se sabe que la actriz y su expareja fueron acusados por agresión y robo de pertenencias. Pero en esta nueva demanda, ambos son señalados de haber falseado y mentido en sus declaraciones en torno al caso, pues los dos negaron haber tocado un pelo y quitar la cámara Cepeda. Las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar, pues hay muchos que apoyan a la actriz justificándola porque sobrepasaron su intimidad personal. Pues en el 2021 se determinó que el camarógrafo estaba en falla en aquel momento, que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana y que la pretensión de los entonces imputados era proteger su integridad y privacidad, y de la que se salvaron la actriz cubana y su expareja, pues casi le cae en 10, hasta 18 años en prisión, lo que corresponde a la pena por robo con violencia en el estado de Quintana Roo. Pero el fotógrafo sigue insistiendo en que él se encontraba en un lugar público y el caso no debió de ser así. Por otro lado, él indica que su cámara, la cual es su herramienta de trabajo, todavía no se la devuelven. Aunque la actriz haya pedido disculpas, lo cierto es que culpaba al fotógrafo de iniciar el pleito, diciendo que fue él quien la empujó y ella solo reaccionó con una cachetada. Todo se dirá en los tribunales el 18 de julio. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Brito reaccionó de la manera adecuada al sorprender a Ernesto tomándole fotos o será que él estaba en toda su libertad de hacerlo? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿de qué lado estás? Hasta ahí llegamos mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.